Revolviendo el cajón de la mente Encontré momentos que no quise revivir Distintos recuerdos, cosas que pasaron y nunca entendí Llegué a creer que no estabas conmigo Y que había perdido mi oportunidad El tiempo corría sin rumbo Y yo pensaba que era Demasiado tarde para pedirte perdón Demasiado tarde para que estemos mejor Demasiado tarde para juntos crecer Pero al fin encontré lo que siempre busqué vos en mí Me di cuenta que vos te llevas el dolor Todo tu corazón está en mí Me di cuenta sos vos La canción, mi razón y el motivo de mi vivir Demasiado tarde para pedirte perdón Nunca es tarde para perdonar el dolor Demasiado tarde para que estemos No sé que no es tarde para empezar otra vez Y yo pensaba que no está de perdón Pero al fin encontré lo que siempre busqué vos en mí Y me di cuenta que vos te llevaste el dolor, vos en mí Todo lo que soñé y hoy puedo tener vos en mí